Bueno, gracias por continuar esta mañana. Yo quisiera que viéramos ahora un pequeño resumen en voz de Nuria Piera de su trabajo que explica lo que ha ocurrido. Esta es la base de una investigación que ella realizaba en el mes de julio sobre los negocios de una pastora y un militar, un general, no cualquiera. Era en ese momento, de hecho, el jefe del cuerpo de ayudantes militares del presidente de la república, es decir, como su jefe de seguridad. Eso es así. Involucraba a otros militares, pero no serían tan visibles en ese momento. Varias propiedades, aunque la misma pastora posteriormente dice que esos bienes que anumeraba Nuria Piera se quedaba corta, que eran más. Aunque ella explicaba un poco y hoy la vamos a escuchar. Así que quiero empezar con este resumen de Nuria Piera para entrar con ella conversando directamente esta mañana. Le he pedido que conversemos un poco sobre esta investigación. A través de su empresa Único Real Estate, la pastora Rossi compró 9 de 10 solares en colinas del oeste, cuyos terrenos van desde 400 hasta 500 metros cuadrados, para un total de 4 mil metros. Terrenos valorados en unos 40 millones de pesos. Se construyeron cuatro casas, tres de ellas casi terminadas, de tres niveles y una en construcción. Las casas construidas en estos solares pertenecen al mayor general Adán Cáceres. Y claro, no puede faltar la relación de socios que tienen ambos. Y recordemos algunas de las partes de nuestro trabajo de investigación. Pero, ¿quién es el mayor general Adán Cáceres? Fue nombrado por el presidente Medina en 2012 como director del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia, ya que según reseñas periodísticas, era un militar cercano al círculo de Medina, cuando éste era ministro de la Presidencia, en el 2003. Fue el jefe de inteligencia de las tropas que fueron a Irak. No establecen si fue o se quedó en el país dirigiendo la inteligencia. Cuando lo nombraron, vivía en esta casa del quinto centenario del hipódromo. Pero parece que su estancia aquí, luego de su nombramiento, fue corta. Pasó a vivir a esta otra, en Colinas del Oeste, un proyecto cerrado dentro de un gran vecindario de edificios y casas en Santo Domingo Oeste. Nos hacíamos la pregunta en el reportaje de por qué, si estas casas pertenecen al mayor general Cáceres, tienen los títulos al nombre de la pastora Rosy Guzmán. ¿Este millonario y lujoso proyecto cerrado en su totalidad para la familia Cáceres o vivirán militares allegados? ¿Quién construyó, la pastora o el general? Serán de la pastora. Sus oraciones han sido oídas y podrán pasar a vivir desde este modesto apartamento a una de estas mansiones. Un proyecto que en ese momento estaba por terminar, ya que había tres de ellas finalizadas y una en construcción. Tienen piscinas, área recreativa, paneles solares, gaseos y garita de entrada. Luego hicimos una segunda parte de este reportaje. El mayor general Cáceres pareciera que tiene una ambia fortuna por todas las informaciones recibidas luego del reportaje. Según datos que nos suministraron, esta gigantesca empresa avícola en Monteplata le pertenece. Varias naves climatizadas para miles de gallinas ponedoras de huevo, además de pollos. Esta inmensa granja está bajo la sombrilla de la Asociación Campesina Madre Tierra Incorporada en 2014. Fundaciones sin fines de lucro dedicadas al desarrollo de proyectos agropecuarios. Así iba Nuria Piera documentando todos los procesos y todas las riquezas. Nos quedamos sorprendidos. Probablemente la gente no se imaginaba la capacidad económica que tenía este jefe de seguridad. No te estoy diciendo totalmente cortada. Nuria Piera dice que me escucha cortada. Vamos a ver. Ah, bueno. ¿Ahí me escuchas mejor, Nuria? Vamos a ver. ¿Me escuchas mejor? Por favor, déjame ver que Nuria me escuche. Ok. Vamos a ver. Estoy tratando de, estoy conversando con Nuria. Estoy teniendo dificultades, no, estoy teniendo dificultades en la comunicación. Ah, yo, no, yo estoy. Ok, estamos. Estoy aquí. Nuria, ¿me escuchas, Nuria? Nuria, ¿me escuchas, me escuchas? Sí, te escucho. Perfectamente. Ok, qué bueno. Vengan conmigo, por favor. Lo que hemos estado viendo hace un momento, nada más era la parte de introducción. Nuria Piera, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, gracias, Edi. Bueno, yo, primero saludarte. Y saludarte también por este trabajo que sirvió de base para una investigación posterior. ¿Cómo, cómo, 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 cómo realiza Nuria Piera este, este reportaje, que de hecho surge con estas personas todavía en puestos de dirección del Estado, porque él estaba activo. Digamos que tuviste una falta o ausencia de respuesta por parte de ellos. ¿Y cómo ves este operativo que se ha desarrollado este fin de semana? Bueno, nosotros sí hicimos el trabajo hace unos nueve meses. Efectivamente, todavía el presidente Daniel Mejía estaba en el poder. Nosotros tratamos de que tanto en general como la pastora nos hablaran en ese momento, pero declinaron la invitación para hablar. De hecho, la pastora había quedado en venir y dar su versión del asunto, pero no lo hizo. En su último momento se excusó y no vino a la oficina. De igual forma, en general, Cáceres tampoco, Adán Cáceres tampoco quiso hablar para los medios. Es importante que un trabajo de esa naturaleza, pues, ahora tenga eco y sea investigado. Porque lo importante es que el periodista hace su investigación y entonces los estamentos que tienen que ver con eso, pues, tomen la investigación, la profundicen, vean si es cierta y procedan como está procediendo en este momento la Procuraduría. Si fueras a resumirle a alguien, ¿cuáles fueron tus hallazgos? ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención de este, una especie de entramado? Sí. Bueno, yo creo que es un entramado muy fuerte, más de lo que uno piensa. Es, yo, yo como así dije del hermano del presidente, de que era solo parte de un gran iceberg, la escritura de un gran iceberg, de eso también estoy diciendo. Yo creo que aquí hay una, yo podría decir y especular de que aquí puede haber una gran red de estas iglesias a nivel de otros países, lavando activos y lavando dinero. Pero eso no se queda tan fácil, eso no es tan sencillo, de ese proyectico que ellos tenían aquí, o el proyecto millonario de pollos, etcétera. Yo creo que aquí hay un entramado que va, que va más allá de lo que yo acabo de decir y puede involucrar iglesias en otros países y una serie de situaciones delictivas que habría que investigar. Cuando hiciste el trabajo, la primera vez que lo hiciste, que lo difundiste, tú misma decías en una segunda entrega que te llegaron mucho más informaciones. Desde entonces hasta ahora, y supongo que ahora con la renovación de estos, de este proceso, supongo que también has podido evidenciar que aquí hay más datos y que involucra incluso otros sectores dentro del mundo militar. Bueno, yo imagino que sí. Yo imagino que ese tipo de estructuras, crean una estructura de protección, crean toda una plataforma, no es un hecho aislado de una pastora y un general, sino que ciertamente hay toda una estructura creada para solidificarse y sobre todo para beneficiarse de ellos y protegerse unos a los otros. Eso es lo que yo creo. Y yo me imagino que con la investigación de la Procuraduría que pueden ir más allá, porque tú sabes, Edi, como periodista, que uno tiene un límite. Es muy difícil para un investigador, pero para la parte oficial es muy fácil porque todas las puertas abren. Entonces, yo entiendo de que va a haber mucho más que investigar, profundizar y conocer sobre ese tema. Evidentemente, ahí había un interés fundamental en el sentido de que había recursos públicos y que había una persona, como dicen, suelen decir, en el mundo político, que está políticamente expuesta, que era el general jefe, nada más y nada menos que de seguridad del presidente de la República en ese momento, cuando haces el trabajo. El mundo militar, Nuria, no suele ser muy, muy, es un mundo opaco en el sentido de sus finanzas. Si entramos a la página del Ministerio de las Fuerzas Armadas, entramos a la página de la policía, sustentados básicamente los temas de seguridad del Estado, difícilmente sepamos realmente quién compra qué, quién se beneficia con qué, y se han hecho referencia a eso hasta el expresidente Fernández de que era difícil de controlar. Tú que tienes muchos años trabajando, ¿cómo ves eso? ¿Y cómo ves el impacto para un cambio de cultura, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del mundo militar de la Armada Dominicana, que hasta de nombre cambió, para que sea más transparente en el manejo de los recursos, para que si hay, por ejemplo, una unidad habitacional que lo está construyendo, la seguridad de la Casa Presidencial, pues que eso puedas acceder, porque tú no pudiste. Bueno, todavía hay mucho más que avanzar, y siempre el secretismo militar, como tú acabas de decir, siempre está descurrado en la seguridad nacional, pero ¿qué seguridad nacional puede haber en la construcción de unas viviendas paramilitares, supuestamente, que uno pueda ver de dónde salió ese dinero, de dónde salió ese terreno, etcétera, etcétera? Se supone que él se lo quitó a gente que ya lo tenía asignado para dárselo a él, pero yo creo, Edi, que con la ley de transparencia, sería suficiente para que todo el mundo transparentara, sin tener que usar la ley de libre acceso a la información. Si todo estuviera en una página web, no tendríamos que utilizar el libre acceso a la información, sino para casos muy específicos, mucho más puntuales, mucho más profundos y más, de mayor investigación. Pero, por ejemplo, contratos, gastos, agendas, todo eso debería estar en una página web. Para eso tenemos la ley de transparencia. Entonces, yo creo que sí, que hay que trabajar todavía más con los militares, que siempre son los que se escudan más en eso que se llama seguridad nacional. Cuando hiciste la investigación, cuando tú hiciste, diste todos esos datos, ¿no pasó nada, Nuria? ¿No hubo ninguna reacción por parte de algún órgano de investigación del Estado? ¿Alguien se acercó, te preguntó, indagó? No, 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 no. Sí, recibí llamadas de amigos que sí me iba a seguir en ese trabajo, que esa era una buena persona, etcétera, etcétera. Pero nadie de las autoridades se me acercaron, pero también, Edi, pedir eso en ese momento, creo que era mucho, porque estábamos en un proceso electoral, estaba salpicando muy de cerca el presidente Danilo Medina, una procuraduría realmente muy anexada al poder político. Entonces, es como que, ¿qué? No, yo no esperaba nada de eso. Yo sí esperaba lo que está sucediendo ahora, que si hay un cambio de gobierno, pues el gobierno se interesa por esos trabajos que se han realizado. Y es precisamente lo que ha hecho esta procuraduría, que se ve y se siente que es totalmente independiente. O sea, nadie puede aquí decir que hay una línea política trazada o que esto es mediático y que es para ocultar los errores de un presidente, etcétera, porque todo el mundo percibe la independencia de la procuraduría, que solo se vio en la época de Guillermo Moreno, que se veía esa independencia. Y esta independencia le costó el supuesto a Guillermo Moreno. ¿Recuerdas algún otro caso donde militares o algún militar importante haya ido a prisión por actos de corrupción, de apropiarse o de perjudicar las arcas públicas? ¿Me escuchas? Sí, yo estoy aquí. ¿Me escuchas? ¿Tú me escuchas? Te preguntaba Nuria, vamos a ver, a ver qué es lo que pasa conmigo. Parece ser que el sistema reinicia, se conecta de nuevo, esto es parte de la tecnología. Vamos a esperar. Ya estoy volviendo, Nuria. Te preguntaba, perdona, que es como que se reinició. Si recuerdas algún caso de un militar en algún momento que haya ido a prisión por delitos de este tipo, acusado de corrupción, en este caso incluye también lavado de activos y demás. Bueno, si pensamos en la época de Jorge Blanco, sabes que el jefe de la Fuerza Armada en ese momento y varios militares fueron apresados por acusaciones de venta de piña a ocho pesos. También en el caso de la lotería, PP Goyco en ese momento era militar y también cayó preso en el caso de la lotería nacional, era coronel en ese momento. Y también cayó preso el asistente del jefe de la policía en el caso de la lotería nacional y también era en ese momento policía. Esos son los casos que yo recuerdo deben haber algunos otros, por supuesto, pero no me he distinguido por tener muy buena memoria. No, tranquila, pero bueno, son casos también en el caso específico de la lotería, te tocó trabajarlo. Nuria Piera, bueno, trabajar periodismo es un asunto serio y cuando están estos resultados a la vista, ¿qué se siente? Mira, yo siempre he pensado que tengo una contradicción muy grande y quiero explicarme bien para que la gente entienda. Cuando yo hago un trabajo y las autoridades se hacen no solo los ciegos, yo siento impotencia y siento, pues eso, rabia, en el buen sentido de la palabra, de que la cosa siga tal cual, aun cuando haya una denuncia. Pero cuando también los estamentos judiciales toman acción, entonces yo no me siento contenta, yo no me siento alegre, yo me siento hasta un poco triste. ¿Tú sabes por qué? Porque siento, entonces, de que hay una persona que ha quebrado la confianza de un país, que ha robado el dinero de un país y ahora tiene que someterse a eso. Y yo no me puedo sentir alegre porque vaya preso o porque su familia se ve afectada. Entonces yo siempre ando en esas dos sensaciones de impotencia cuando no hace nada y de tristeza porque ciertamente es el fracaso de un hombre, el fracaso de una sociedad, es una lástima de que eso suceda. ¿Entiendes? Pero tranquila, yo me siento tranquila y en ese caso prefiero la tristeza a la impotencia. Nuria Final, tú no tienes ninguna duda de que estas personas puestas ante un juez, incluso con los datos que tenías, que ahora deben ser mucho más, encuentren una sanción. Bueno, he leído que hay mucha preocupación por la Suprema Corte de Justicia que todavía ciertamente, como sabemos todos, está infiltrada por el PLD, hay jueces políticos, el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia es un agregado del PLD, es alguien que pertenció al Comité Central. Ahí hay dos o tres jueces, verdaderamente que no sé cómo todavía se mantienen como jueces y no tienen la dignidad de renunciar porque fueron jueces ahí por los estamentos políticos de ese momento, tanto de Leonel Fernández como de David Omedina. Entonces, yo entiendo que posiblemente dentro de la justicia va a haber muchos problemas a la hora de procesar a esas personas. Piedra, muchas gracias. Muy amable de tu parte estar acá. Seguimos conversando. Gracias, te quiero. Bye. Igual, un abrazo. Gracias a Nuria Piedra que realizó este reportaje. Hoy en la mañana me he puesto a escucharlo y son muchos datos que podemos sacar de ahí y otros que ahora me comparten. Por ejemplo, ¿quién es el señor que aparece arrestado, apellido Girón? Raúl Alejandro Girón. Pues tiene una casa cerquita de la pastora. Ahora le digo los detalles de esa casa porque me contaron cómo es por dentro, para que sepan cómo es. Regresamos de una vez. ¡Gracias!